Hoy vamos a explicar las tramas que hay de un PC al otro PC, que tienen que pasar por switches y routers. Primero vamos al PC1 y nos vamos al command... No, esto no es nada. No me va a configurar... no. Ah, escritorio. Ah, que está en español. Y nos vamos a la línea de comandos en inglés, que sería command prop. Y ponemos aquí PIN. Tenemos .5.2. Y esa es la dirección de... Del PC2. Vale, entonces vamos a intentar mandar un paquete de aquí a aquí. Y vamos a ver cómo pasa por cada uno de los... Primero vamos a comprar la conexión con un PIN. Si el PIN te da que no... Se repite varias veces. Vale, fijaros que el primer PIN da petición fuera de tiempo. Y ya la siguiente sí lo hace. Tarda un poco en conectarse, ¿vale? Hace cuatro intentos y si no sale ninguna, es que me falla. Vele aquí, por favor. Estoy ahí. Ya la recibí dos tres, perdí dos uno. ¿Vale? Si lo haces otra vez seguramente no perderá ninguno. Ahora repetimos. Porque ya se ha parecido la versión. 122.168.5.2. Y mirando a la pizarra, por favor, este no está tento. Y está grabando un video, entonces este no está tento. Le tengo que llamar la atención y estará un perdido. Ahora se han mandado a los cuatro, han recibido los cuatro y no he perdido ninguno. Y... vale. Vale, ahora nos vamos aquí, que sería para comenzar una simulación. Le damos a capturar y adelante. O esto, que sería lo mismo, pero lo hace manual. Y aquí se vería cómo se mandan los paquetes del switch. Hay que ver el paquete de información que está representado por un sobre, que me va pasando de uno de nada a otro, ¿vale? Y de qué final son. Le damos... Cuando me le vas dando autocaptura a ejecutar, se va ejecutando cada paso. Si no estuviera bien configurado, ya haremos conexiones nosotros. Si no estuviera bien configurado, no iría pasando al sobre. Ya haremos práctica en que no pasa al sobre, o hay que ver por qué no pasa al sobre. Había que mirar en el sobre el... El outbound y el inbound. Ah, mirad, había que lo pasaba de nuevo. No, pero es escalón. Aquí lo que se va viendo es por dónde va pasando. Sale del PC1, pasa al switch, luego al Cisco1, luego al Cisco2, luego habrá en X. Luego otro switch, que es este, el FR, luego al Cisco3. Entonces, pues cada vez que pedís algo en Internet pasa todo esto. O mucho más, porque pasa por muchos más sitios. ¿Vale? El sobre representa un paquete de información. Cuando mandas un correo o cualquier información por Internet, no se divide en paquetes de información. Y cada paquete puede seguir un camino distinto. ¿Vale? El caso es que tiene que atravesar un montón de routers y switches hasta llegar. Que nosotros lo vemos extremadamente rápido. La tecnología funciona muy bien. Pero, lógicamente, es un proceso muy árduo y muy largo. Tiene que pasar un montón de sitios, redireccionarse un montón de... Hasta que llegue. ¿Vale? Bueno, ahora hay que mirar la ficha de PDU inbound, que le daríamos a... ¿Dónde era? Al router Cisco1, que es... Me imagino que es este. Le damos. PDU es el paquete. Cada paquete, por donde pasa, se le añade información para para donde tiene que llegar. Estas son... Claro que yo voy a... No sé, voy a Nueva York. Y para ir a Nueva York, tengo que coger... Primero, cosa mala. En Málaga, un avión a Madrid. En Madrid, un avión a Nueva York. En Nueva York, un avión a donde voy. Pues, cada paso de eso, me van dando la información que yo no tengo. Bueno, pues tienes que ir a este, tienes que ir al otro. Con cada paso aquí, se da la información para donde tiene que ser el siguiente paso. De hecho, él sabe aquí, más o menos, donde tiene que ir, pero no lo sabe. Entonces, conforme llega a un sitio, me van diciendo, tira por aquí, tira por allí, tira por aquí, tira por allí, pum, 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 hasta que llegue al sitio. Esa es la información de la cabecera del paquete. Cada paquete de información, por ejemplo, una foto que mandáis, no es así exactamente, pero bueno. Se le añade un paquete de información arriba, con datos sobre la dirección. La IP de donde sale, la IP de donde llega. Check Zoom, que no sé lo que es, ni hace falta, por ahora. Un montón de datos, los datos, el tamaño, unos flash que comprueban. Como esto no lo vamos a prender, como lo sé yo, porque... Y ya está. Bueno, esto no es importante. Lo importante es que funcione. ¿Ya está? Sí. Sí. Sí.